Hoy estamos grabando una fecha supremamente importante, estamos grabando los 14 años de nuestra compañía con el público paisa y es una excusa perfecta para mostrar una sorpresa gigante que tenemos para todos. La sorpresa es súper importante porque después de 14 años nos dimos cuenta que somos mucho más que festitortas, nos dimos cuenta que unas celebraciones más que un cumpleaños y nos dimos cuenta que queremos construir una historia nueva y esa historia nueva tiene otro nombre. Ese nombre nuevo de esa nueva historia, esa nueva etapa es Cadalia. ¿Qué significa Cadalia? Esa es la pregunta del millón. Cadalia no significa nada, Cadalia no aparece en un diccionario porque la idea es que construyamos todos ese significado y Cadalia es alegría, Cadalia es detalle, Cadalia es innovación, echar postería. Seguimos obviamente con la altísima calidad de todos los productos festitortas, nuestra deliciosa 3 leches, torta de milo y vamos a ampliar mucho más, es una marca que nos permite no encasillarnos en el mercado de las tortas, entonces vamos a continuar evitando a los clientes y siendo los dulces cómplices con tortas personalizadas y van a venir muchas más sorpresas para todos. Los invitamos a que sigan con nosotros, tenemos una trayectoria que ya conocen muchos clientes fieles y de verdad Cadalia es una renovación de esta etapa, vienen muchos detalles nuevos, muchas sorpresas, los invitamos a que sigan dejándonos ser sus dulces cómplices en las celebraciones.